¡Aplausos! Bueno, seguramente ustedes han de conocer más a un buen amigo, el Huacho. A ver, vamos a empezar, sobre todo, buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes, Juanazo. Ya estamos ya a unos días, estamos a martes, el viernes es el gran día, el viernes la noche especial del Huacho que se presenta en Aguascalientes. Claro que sí, pues estamos muy contentos de podernos presentar por fin, por primera vez aquí en la ciudad de Aguascalientes. Este próximo viernes, ya saben, lo esperamos en viernes 22 y pues estamos muy contentos, jovenazos, de estar por aquí y empezar a trabajar en México. Eso, bueno, hay que decirlo bien, para los que gusten, pues va a estar a tiempo para que vengan y compren sus boletos. Es en el Magno Salón del Alba, en el Hotel del Alba, en recepción, usted llega y compra su boletito, su boleto, se la pasa muy a gusto. Aparte, bueno, pues del buen amigo, el Huacho, pues ya sabemos el elenco, no lo han aceptado. Claro que sí, claro que sí, pues van a estar los peores del rancho, van a estar, ¿cómo se llama la otra persona? Banda La Iniciativa. Banda La Iniciativa, no es Banda, es un grupo. Ah, Grupo La Iniciativa. Ahí no va a ser La Iniciativa, bueno. Y Banda Tierra Buena, creo que se llama, y un servidor, José Robles El Huacho, porque bien perro que soy. A ver, entonces ya entrando en materia, ¿por qué el Huacho? ¿De dónde viene? Ahora sí que el nombre del Huacho, el sobrenombre, el apodo, ¿cómo se le menciona? Eh, pues fíjese de dónde, este apodo me lo puso mi jefe, porque cuando estaba muy horrible, era muy, muy tremendo. ¿Todavía? Bueno, todavía, todavía, todavía. Pero le hacía muchas maldades a los animalitos por ahí de la casa. Ah. Y no quiero decir al padre, porque hay mucha gente que no le gusta que le das, pero era un niño, y por lo tanto me hicieron el Huacho. Y eran otros tiempos, ¿no? Eran otros tiempos. Ahora anda ni aguas, cuidado, y peor si lo sube en las redes sociales. Exactamente. En ese entonces, por eso me pusieron el Huacho, porque era un tremendo mi jefe, que en paz descanse, fue el que me puso así. El Huacho. Porque yo que estaba... Esos son Huachos, sí, o sea, tremendo. Les daba sus calentadas. ¿Dónde nació el Huacho? Ahorita vamos a lo artístico, pero ¿dónde nació? ¿En qué parte? ¿Dónde creció? Yo nací en Zacatecas, en un rancho que se llama Rancho de Arriba, Laguna Grande, Montescoedo, Zacatecas. ¿Por dónde está? ¿Pegado a dónde, según? Pues ahora sí que está por ahí en medio de la sierra, está en el municipio de Montescoedo, Zacatecas. O Boral, y seguimos igual, pero ¿Pegado a para Durango, para acá? No, no, no. Está cerca de Jerez, Zacatecas, pero no tan cerquita. No, no, es que Zacatecas es grandísimo, pero ya es una ubicación más o menos que nos tenemos, que es Jerez, por ahí más o menos. Sí, sí, como unas dos horas. ¿Cuántos años viviendo en esa comunidad, en ese rancho, en ese pueblo? Pues, hasta la edad de 15 años. ¿Y luego de ahí para dónde? A Estados Unidos. ¿En la honor a America? A Cabacho. ¿En qué partes? Me fui de mi pueblo, me fui a la ciudad de Dallas, Texas, allá en Estados Unidos. O sea que... No, 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 no. Él lo dijo, eh. ¿Dallas, Texas, cuántos años hay que trabajar de qué? En la construcción, allí vivía en la ciudad de Dallas, Texas, por 18 años, trabajando en la construcción, y ahí nos movimos a Chicago, Illinois, allá en Nueva York. Y hasta el momento. Hasta el momento, por allá estamos todavía. Pues bueno, ahora sí, nacimiento artístico, hace cuántos años. Me estaba comentando, por cierto, fuera de la grabación que estamos haciendo de esta transmisión a través de Facebook, que él le componía a la banda Machos, hasta Jenny Rivera le dio algún tema musical. Ah, mírate, no, yo a Jenny le compuse un corrido cuando ella murió, pero yo le compuse a Los Razos, a Los Morros del Norte, a Banda Machos, a Capos de México, Lupio Rivera, a muchísima gente. ¿Cómo qué? A la número uno de Banda Jerez. A la Banda Jerez, la número uno. Horóscopo. ¿Qué canción? Horóscopos también. A las Horóscopos de Durango también le compusimos por ahí una que se llama Mujeres Astutas. A la Banda Jerez, diploma sellado y me vale ver gato drago. ¡Ay! ¿Cómo ves a la gato? Me vale ver gato drago. Por ahí va. Vamos, que le canten, ¿no? Es que no me la sé. Porque yo las compongo, pero luego se me olvidan. Es que... ¿Alguna canción representativa que, por ejemplo, el guacho compuso y que diga, ¡Ah, caray! ¡Esta mera! No, pues, como Dos Ajatecanos, El Último Billete, Chismón de Chimbones, De Los Razos, Muchísimas y así. ¿Y cómo van esas canciones? A ver, de las que se acuerda el guacho. A la escuadra y... Hola, a la escuadra y perno, mi amor. Tengo un pedazo. Cierran los caminos, Basculian cajuelas, Se miran parolas, Se escuchan sirenas, Hombres en el piso, Manos en la nuca, Disparando el crimen, Retumban bazookas. No, pues, qué padre, ¿no? La verdad es muy importante Escribir temas musicales Y más cuando los interpretan Estas agrupaciones que ya tienen renombre, Tienen su nombre ya En la cuestión artística, La cuestión de los grupos, De las bandas. Pero el guacho, Precisamente ya, Con todo este mencurje Del componer, De, ahora sí, De ver cómo Estas agrupaciones Cantaban sus temas musicales, Pues le entró La cosquillita De, ahora sí, Del compositor De también cantar, ¿no? De cantar Y presentarte en escenarios, ¿no? Con todo respeto. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo salió eso? Primero la composición. Bueno, como autor Yo comencé el, Como compositor creo que comencé El 2000, 2006, Por allí, por ahí. ¿Y a cantar? ¿Y a cantar? Ya, oficialmente, Como en el 2008, Ya a cantar oficialmente. Pero esto en la Unión Americana, ¿no? Sí, en la Unión Americana De Estados Unidos. ¿Y es la primera vez en México O ya ha actuado En algunas otras partes de México? Mira, Yo hacía todo en México, Pero allá, Lo que fue Ensenada, Baja California, Tijuana, ¿Cómo se llama? San Luis de Colorado, Por allá fue donde trabajamos. Pero bueno, Pues él se presenta La gran oportunidad. Lo recordamos Este viernes 22, Magno Salón del Alba, Magno Salón del Alba. Así es que, Pues ya lo saben. Véngase a comprar sus boletos. Toda la gente, Toda la raza, La gente que está Viendo esta grabación, Este vivo, Porque lo vamos a compartir, Para que se vengan rápidamente, En el Hotel del Alba, Están vendiendo los boletos, Vénganse rápido a comprarnos. ¿Entonces no más, Juanito? ¿Sabemos que hay general? ¿Entonces no más? Farmacia del ahorro. Farmacia del ahorro. En farmacia del ahorro, También en Uruguay, Ya saben. ¿En la zona especial o en todas? En el centro. En el centro. Farmacia del ahorro, La que está 5 de mayo. ¿Dónde está el mercado? Sí, 5 de mayo, Esquina con un lado. Y botas y botines en Norteño. Sí, Ya vi, Hay una nota también, Como la que tienen aquí afuera, Ahí también ya vi una grandotota. Botas y botines en Norteño, En frente al mercado de la Virria. Para que vayan y compren sus boletos. Mi tremendo guacho, Yo sé que hay mucha raza, Mucho amigo que le gusta esta música, Pero también le está llegando a los chavalos, ¿No? Los quinceañeros. Les encanta este tipo de música. Que interpretan a la gente como los plebes, Como tú, mi guacho. Pues fíjate que, A mí siempre me ha gustado ir como está, Como está la mariana, Por decirlo de alguna manera. A mí siempre me gusta escribir joven para la gente joven. Así es lo que me ha gustado. O sea, como para mí. Ángeles, ángeles. Con Juanito. Con Juanito. No, no, pues qué padre. Bueno, pues la verdad, Nos da mucho gusto estar aquí con el guacho, La verdad, Picándole la piedra, Porque pues también, Si hay que reconocerlo, No es tan fácil, Entrar a las radios, La verdad, Se restringe de repente mucho, Todo esto. Pero bueno, Pues ahí está la música, Y lo podemos decir, Hay páginas de YouTube, Estamos ahí, ¿Cómo te pueden encontrar? Ahí tengo más musicales. Pues allí mismo, En mi misma página, Me pueden encontrar, Ahí que es José Robles El Guacho, Tengo mi canal de YouTube, De José Robles El Guacho, Allí se pueden suscribir, En mi canal de YouTube. Y también la página de lives, Que es José Robles El Guacho, Música Banda, Ahí también. José Robles, Pero más lento, Porque se les veía la vida a los cuantos. No, no, no se les veía. José Robles El Guacho, Ajá, Ahí le veía. Así, Entonces estamos ya en varias plataformas, Para que lo busquen, Para que escuchen sus temas musicales, Y no se queden con las ganas, Vénganse el viernes 22 de julio, Aquí estará presente, Con los plebes del rancho, Con los plebes del rancho, Vamos a estar por allí. Y grupo La Iniciativa. Exactamente, Y con banda, Que la buena, Y ya sabe, Véngase para acá, Porque bien perro que soy, Va a ver, Le va a gustar el desmadre que armo, Soy bien cabrón yo, Aquí lo espero. A ver, Que nos cante algo, No, no, Así ya, Se nos van a enseñar ahí todo, Mejor si quieren oír la música, Para hacer un nombre El Guacho, Que se pueden meter a las páginas. Juanito quiere un pedacito. Hola, Como pajarillo que voló, Así volaste desde mis manos, Como pajarillo que cantó, Un día cantaste a mi lado, Por ahí parían que, Ahí está. Bravo, Vamos a mostrar el disco, ¿Cuántos discos? Vienen tres discos aquí, Tres discos aquí, Entonces viene ya toda la función del Guacho, Ya lo que canta el Guacho, Todas las canciones son tuyas, Esa pregunta no me la debería hacer un guacho, Cuando sabe que si soy autor, No, 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 ¿Cómo se verá con el Guacho cantando, A ver, A ver, A ver, Lupe Esparza, Cantaba también temas que no eran de él, Y así, No, No era muy buen compositor, No, 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 Temas musicales, Aquí están los tres, ¿Qué podemos regalar? Claro, Claro, De hecho le vamos a dar un asistir, Por ahí, Por donde veas su gente, Le de uno o dos, Pues ya sabe, Pues precisamente, En cuanto yo comparta mi Facebook, En el personal, Está como Juan Carlos Macías, Así de simple, Mi Facebook, El primero, Que escriba, Eh, Algo de lo que hemos estado hablando ahí, ¿Qué le parece que nos dé un comentario, Bueno, Le vas a arreglar este disco, En cuanto lo comparta, En mi Facebook, Mi tremendo guacho, Pues, Felicidades, No, Ya sabe, ¿Cuántos temas musicales? Son tres discos, ¿Cuántos? Eh, Creo que son 52 temas musicales, 52, Para andar todo lo que da, ¿Cómo dicen? En la troca, En la troca, En la troca, Con ustedes, El buen amigo, José Robles, El guacho, Y mi compa, Juan Carlos Macías, El yupi, Gracias, Cierro, Yajones,